Hay muy buena gente acá de NarutoLob9199 Ah, me atrabé Hay muy buena gente acá de NarutoLob9199 En un nuevo gameplay de Plague Inc Y bueno gente, acá tengo que comentar un montón de cosas Bueno, esperen, para la gente que llega nuevo al canal voy a explicar esto de Plague Inc Siempre, cuando ocurre un determinado tiempo Siempre suelo hacer en gameplay de Plague Inc Porque Plague Inc es un juego donde puedo comentar más tranquilo Donde no hay tanta acción Para comentar cosas sobre el canal cuando pasa un determinado tiempo Y quiero comentar nuevas cosas Y decir cosas que voy a hacer Cosas que vengo haciendo Cosas que quiero mejorar Cosas que realmente a la gente no le gusta pero yo sigo haciendo Que no suelo hacer eso, pero we Y we, esto realmente quiero comentar Porque ya pasó bastante tiempo hasta que no hago un gameplay de Plague Inc Y no los hago por mi placer Por querer jugar Plague Inc Lo hago porque Plague Inc, como ya les dije Y les vuelvo a repetir Es un juego en el que puedo comentar más tranquilo Porque no hay tanta acción, todo eso Donde solo tengo que hacer clics, todo eso Y entonces me gusta hacer esto Porque puedo comentar más ligeramente Y un juego que solo uso para comentar nuevas cosas sobre el canal Así que vamos a hacer un jugador Y we, ahora cuando empezamos la partida Tengo que decir que tengo que comentar un montón de cosas Pero un montón Acuérdense de que yo siempre Pero siempre que grabo nunca Grabo así como gameplays comentados Siempre suelo hacer Bueno, gameplays comentados Sería grabar Y después Y we, después volver a ¿Cómo será esto? Sí, después volver a Como más o menos Vamos a poner el pack 12 El número determinado Y después Volver a A comentar Solo comento yo solo Y Y lo añado Editándolo con el Sony Vegas Pero no a mí me gusta más Jugar juegos Y Jugar juegos mientras lo estoy comentando O sea, gameplays en directo Y Y eso Por eso siempre juego Plane Inc Este Por eso Este gameplay no es comentado desde en directo We, la primera cosa que quiero comentar Es que Hace bastante como 4 días Que no subo gameplay Y Bueno, no es mucho Pero Yo que hago gameplays diarios Sí Es bastante Que Que hace 4 días que no subo gameplays ¿Por qué? Porque como cuando Empecé el canal Cambié dos veces de micro Primero estaba usando Este micro De la webcam Aunque le parezca Tonto Me parece que hasta el tercer video Usé simplemente el micro de la webcam No pude usar otro micro Y Y Después empezó a usar Un headset horrible Realmente bastante malo Que Que no sirvió para nada Que se escuchaba muy bajo Todo eso Y fue el que estuvo utilizando Hasta el gameplay de loadout Que fue el que subí hace 4 días Un debate Bueno Esto no me importa Que ese Que fue hasta el De loadout Y ahora me compré Uno nuevo Sí Me compró un nuevo Que realmente No digo que es un super micro Increíble Pero Probablemente está muy bueno Se escucha bastante Es un micro Les digo Como ya Expliqué No me acuerdo No me acuerdo muy bien Que gameplayera Tampoco espere Que me acuerde Todas las cosas Que hago en el canal Y Que no me acuerdo Que gameplayera Pero comenté De que me estaba Por comprar un nuevo micro Y que me Y que me digan Que querían que compré Un headset O un Cosa normal Y Sería Estos micrófonos De escritorio Y me terminé Comprando un micrófono De escritorio Porque realmente Los headsets que había No me terminaban de convencer No me convencían No me gustaban de una Y por eso Estoy usando este Que realmente Como ya les dije No es un super micro Pero para grabar Con la calidad Que más o menos Que yo quiero Está bastante Bastante bueno A ver Vamos a hacer esto Y otra cosa Que quiero comentar Es que Ah Me olvidé Que quería comentar De que Bueno Ya se me va a acordar De que Aparte de eso Muchísima gente No Ahora tengo que decir esto De que Muchísimas gracias Por los 20 Muchísima gente Los 20 suscriptores Claro Muchísima gente Va a pensar que es poquísimo Pero como ya dije En otros gameplays Si En el gameplay de Plague Inc En el anterior El primero de todos Comenté esto De que Realmente De que Millones de canales En youtube Y millones de personas De que Ven Te suscriban a tu canal Y le den me gusta A tus videos Realmente Para mi Hay gente que no Pero para mi Es algo increíble Realmente no No digo que es un montón Pero Pero realmente Es bastante para mi Y con eso me lo banco Yo siempre Además acuérdense De que yo no hago esto Por plata No tengo adsense Me bañaron Mi cuenta de adsense Porque decían Que usaba click inválidos Todas estupideces Me bañaron Por una Por Como se llaman Estas cosas Lo que dice Que usa germán Todo eso Los bots Me dijeron que bañaba Los bots Y eso Y eso Básicamente no es cierto Porque Si no yo tuviera 10.000 suscriptores Si tuviera bots Todo eso Pero Apenas tengo 22 Ni tampoco Que me quiera apresurar En youtube Apenas Hace muy poco Que empecé en el canal Hace 4 o 3 semanas Y no No es bastante Realmente No digo que sea mucho Y tampoco Sea mucho Los suscriptores Que tengo Pero realmente Mientras yo esté feliz Realmente estoy Voy a seguir Con el canal De una Cuando Cuando algún día Me aborra de youtube Voy a decir Listo Hasta acá llegué Y voy a Y voy a terminar Mi canal Voy a cerrar Bueno Nunca voy a borrar Mi canal Pero Porque lo quiero dejar Con mi obra Pero Si Si cuando me aborra De youtube Ya Ah Como esto Es que me Me trago en comentar Esa otra cosa De que quería comentar De que Mi modo Mi modo de comentar De que Hay gente que me dice No Bueno No me dice por Digo por youtube Porque Si ven mi video No No suelen tener Gran cantidad de comentarios Pero Pero hay gente que me dice En privado Por otras cosas De que De que mi comentario Varía según los videos Y realmente Yo no quiero que pase eso Mi comentario No Yo Ahora En este video Voy a explicar Como sería mi comentario Mi comentario Realmente no No es un comentario Que Que pueda comprar Con el juego A mi me gusta Como comentar Más Como comentar Fluidamente Comentar cosas Que me pasan Por eso Cosas Que Experiencias De mi vida No me gusta Comentar Imagínese Si Si comentar Lo del juego Que No digo que Que esté horrible Pero hay gente Que lo hace Estaría esto Hay muy buena gente Acá Naruto 999 En una gameplay De plug-in Y voy acá Estamos jugando A ver Voy a intentar Intoxicar esto Vamos a subir esto Vamos a A ver esto Así Trabándose Vamos a ver esto A ver Tenemos que esperar Que se contagien los países No Yo no comento así Yo siempre intento comentar Fluidamente Contar cosas Que me pasaron Contar que me parece El juego Contar Diferentes cosas Que quiero que sepan Que aunque A veces no puedo Porque el juego No para eso El juego No sirve para eso No sirve para comentar Fluidamente Este juego Claro que sirve Por eso estoy comentando así Que como estoy comentando En este juego Así Comentando un montón de cosas Sobre el canal Todo eso Siempre intento comentar En otros En otros gameplay Pero Bueno Entiendan que hay veces Que no se puede Y que Y que no puedo grabar así Muto del síntoma Insomnio Bueno Ven Eso no quiero hacer Hablar cosas del juego Mientras estoy jugando Plug-in Pues plug-in Que es un juego Que uso Solo para comentar A ver Y bueno Otra Uy No sé si salgo Otra cosa que quiero comentar Es que Es que esas cosas De que Muchísima gente Tal vez no va a ver Este video de plugin Porque el último Me salió horrible Pero la diferencia Es que yo Mientras estaba con ¿Y qué onda? ¿Por qué? No Me di cuenta Que falten Un montón Pero un montón De países Si Estuve jugando Otras partidas Me di cuenta Que falten Muchísimos países Pero bueno Como seguía diciendo Ay Ven Ahora me olvido Por decir estupideces De que Ah si De que el último gameplay Plug-in Salió horrible Pero horrible editado Cada dos por tres Siempre aparecía La pantalla negra Estaba comentando Yo solo Diciendo cosas Sobre el juego Y A ver Tsunami Golpea la costa Pero como yo ya dije En otros gameplays De que Intenten centrarse En el comentario Cuando grabo Plug-in Y no en el juego Que yo no juego Para sacar buenas partidas En Plug-in Siempre Siempre Grabo Plug-in Solo Pero solo Para Para comentar Y bueno Por eso Intento Quiero que Le presten atención Más al comentario Que al juego En Plug-in Y bueno Otra cosa que quería comentar De ese gameplay Que por qué me salió así Fue porque en ese tiempo Yo grababa con Fraps Y lo editaba con el Sony Vegas Y como saben El Sony Vegas El Sony Vegas Un buen programa Para mí es el mejor Para editar Está el Adobe Premiere Todo eso Pero para mí El mejor el Sony Vegas Desde siempre Aparte de que el precio Está muy Bastante más bajo Que el de Que el de Adobe Premiere Y Y que en ese tiempo Yo siempre solía editar mal Bueno Editaba Pero Siempre se fijan En casi todos los videos Que editaba Mientras grababa con Fraps Siempre Todos tenían Algún momento De pantallazos negros Pero Pero bueno Como ya les dije Eso era porque Grababa con Fraps Ahora me compré No Hay que censurar esto Skype Perfecto Ahí No Ahí Perfecto Y que De que aparte de eso Yo siempre intentaba Bueno Ahora me compré Bueno No me lo compré Está gratis Pero lo tengo premium Y eso sí que sería Que Que tendría que pagar Me parece que son 3 dólares por mes Por 3 meses Y Ahora estoy grabando Desde que empecé Me parece que Desde Minecraft Hasta derrotar al dragón 1 Empecé a grabar con Leaky Split Que es un programa Bastante mejor Que el Que el Como se llama este El Fraps Y Y yo siempre edité Con Sony Vegas Interior de los Juegos Olímpicos De Londres Bueno esto Léanlo ustedes A ver Y Y por eso Todas esas cosas Quería comentar Pequeñas cosas Sobre el canal Todo eso Que Que hay gente Que le parecería irrelevante Pero a mí realmente Perro a mí realmente Como dije Pero a mí realmente Me interesa bastante Y Supongo que a la gente Que ve mi video también Yo no No creo que alguien Viera a un youtuber Solo por Solo por ver Como juega Para eso Se puede No sé Ir a ligas competitivas O ir a O ir a Wildtruck Hay muchos canales de Wildtruck Pero yo realmente A youtube Le doy más importancia En esto Que sería Que yo le dije El comentario En total Lo que sería De youtube Y bueno Eso era básicamente Todo lo que quería comentar Uy si Y otra cosa De que realmente Esto va a ser Como la típica sección De las cosas Que voy a hacer En youtube De que realmente Conseguí un juegazo Que realmente Que se llama En bordo las dos El de presequel No ¿Por qué? Porque Realmente el de presequel Muchos amigos Lo jugaron Me dijeron Que tenía muchísimos bugs Que me le iba a pasar Muy mal Jugando el de presequel Pero Y decían que el bordo En las dos Era casi igual Pero con menos bug Incluso Así que Yo y Portaro Nos compramos el bordo En las dos Y pensamos grabar juntos Lo que sería Eso Una Como más o menos Uy ni siquiera hice esto Uy Tampoco que No me preste Tanta atención El juego Tengo que Que jugar Ahí De que De que eso De que Portaro y yo Vamos a poder Vamos a poder grabar Este juego ¿Cómo se llama? El bordo de las dos Y aparte Que yo lo tengo Goti Portaro también Y realmente Esperamos grabarlo Pero como Ya saben Acá en Argentina No sé Bueno Estudiamos Yo no tengo miedo De decir nada Portaro tal Si pero no Si realmente Yo estoy En primero De secundaria Pasé a segundo Y Y eso Es que realmente No tengo ningún problema De decirlo Porque hay gente Que en Youtube Que dice Ay no Yo tengo Tal tal edad Para que Para que lo acepten En Youtube Todo eso O No Bueno Para que lo acepten En Youtube Todo eso Pero a mi realmente No Eso no importa Yo digo Yo estudio No trabajo Estoy viviendo Con mis Con mis padres Y realmente No me da cosa Decirlo Porque Es algo que cualquier Persona hace A ver Ahora Hay que sacar esto Es algo que cualquier Persona hace A esta edad Y realmente Si me puse a grabar Videos Por Por puro aburrimiento Tengo que decirlo Por puro aburrimiento Me puse a grabar Videos Y Eso Porque estaba aburrido Porque Realmente Como ya saben Muchísimos psicólogos Que todo el mundo dice El aburrimiento Es la Aprender la creatividad Y si Realmente Yo un día estaba Muy aburrido Y me quise Esto ya Realmente lo pienso Hacer en especial Es todo eso Que también quiero Hacer cosas Ahora Cuando llegamos A los Bueno Que ya En muy poco tiempo Vamos a llegar A los 50 videos Y quiero hacer Un especial Todo eso Y voy a hacer Cosas muy lindas Queden tranquilos Bueno Eso es básicamente Casi todo lo que Quería comentar De que aparte Los nuevos juegos Que van a venir Van a venir Juegos de play No Realmente Juegos de play No Voy a grabar Pero No digo Que sea Ya en este momento Voy a esperar Un tiempo Tengo bastante Serie activa En el canal Y no Me gustaría Agregarle otra Realmente Pienso terminar Toda la serie Y ir subiendo nuevas Y igual Mientras vaya Preparando Para los gameplay De play Los gameplay De playstation Vamos a Vamos a seguir Grabando pc Que normalmente Son los mismos Juegos Y Tengo una jugabilidad Distinta Que me gusta más Me gusta más Esto lo tengo que decir Me gusta más Jugar con mando Me gusta más Jugar en play Que en pc Pero Pero bueno También con el Con el teclado Y con el mouse Este Me manejo muy bien Tampoco que sea Tanto problema Solo por eso A ver Esperen Vamos a delegar esto Ahí De que tampoco Creo que sea Tanto problema Solo por Por la forma de jugar Yo realmente Me adapto muy bien A los dos Me gusta los dos Me gusta el teclado Me gusta el mando Me gustan los juegos exclusivos Que me trae la play Me gusta los juegos exclusivos Que me trae la pc Y realmente no No me gusta Tampoco la gente Que Mete Empieza a sacar Conclusiones De que No la play es mejor No la pc es mejor No la xbox es mejor No Para mi realmente Son todas consolas Son todas para divertirse Y que la gente Prefiere algunas Y otras No Ya no es Ya como que Es una decisión propia Tampoco que tienen Comentar Tampoco tienen que Entrar a facebook O twitter O lo que sea Para empezar a comentar Ay que la Que la play Es mejor Y que otro Venga y le ganó La pc Es mejor Todo eso Realmente son Son peleas estúpidas Que Ya saben Casi todos los humanos Tienen Tienen ese tipo de peleas Todos los humanos Hacemos estupideces A ver dale Necesito un punto Un punto Un punto Antes de que se den cuenta Ay perfecto A ver De que todos los humanos Hacemos estupideces Ay perfecto A ver Esta cosa me dijeron Bueno me dijeron No Yo jugué Que aumenta Que mute Y esto no lo quiero Aumentar No La peor cosa es que No Se dieron cuenta La peor cosa Es que Es que sacaron Como una nueva actualización Del plugin Que hace Que la Que como se llama esto De que los Esta cosa A ver De que lo De que Siempre que saco Que saco Cosas Antes De la actualización Como que Me daban Imagínense Lo quiero sacar Me daban Estos 15 puntos Pero ahora sacaron Esa actualización Y ya no se puede más Y ve como Seguía comentando Realmente Portaro Porque no sube videos Lo voy a explicar ahora El otro día Vino a mi casa Así Me pregunto Amablemente Siempre Que si podía Grabar un gameplay En mi casa Porque Bueno Por bastantes cosas Que ahora le voy a empezar a decir Que Portaro No graba Porque Él tenía El Como se llama Esta versión de prueba Del Actium Tenía la versión de prueba Y Igual se le terminó Se le terminó Terminando Lo tengo que decir Se le terminó Terminando Y así O se le terminó Finalizando No se como se diga Y Y es así Por eso Portaro Es que no graba Realmente no No piense Que soporte Otra cosa Portaro Es un youtuber Buenísimo Realmente Si quieren Siempre que grabo Gameplays Con él Siempre suelo dejar Abajo el canal Aunque tenga Muy muy pocos Gameplays Tiene 4 apenas Yo tengo ya Con este Me parece que van a ser 35 Pero realmente Los gameplays Que subo Son bastante buenos Y Realmente me gustaría Que se suscriban A su canal Que le empiecen A dar like Todo eso Desafurro por completo El genoma No A ver No Tengo que matarlos Ah no Matarlos no Tengo que aumentar La cura Ahí Perfecto De que De que eso Ven Vamos por perder Acá voy a dejar El gameplay De que Aparte de eso De que Portaro Realmente Tengo que ser un youtuber Buenísimo Portaro fue Una de las personas Que me alentó A entrar en youtube Cuando estaba aburrido Cuando no sabía Que hacer Yo empecé Grabando con él Yo grabé un gameplay Que se llama Jorge Andola Con Naruto Para su canal De que Un alerta de pandemia Buen Yo empecé Grabando ese gameplay Para su canal Y Y eso Yo Él fue Una de las personas Que me incitó A entrar en youtube Y realmente Le agradezco La vida Bueno la vida No Tampoco que sea Tan desesperado Pero Realmente Le agradezco Mucho Por eso De que De acuérdense De que siempre Siempre que Van Siempre que van Conmigo Siempre que van Gameplays De mi Jugando con él Realmente Entren abajo De su canal Que yo siempre Suelo dejar El link De su canal Siempre que grabo Con él Y bueno Si les gusta Su video Mírenlo Tampoco que les pido Que se suscriban En el instante Suscríbanse Y realmente Un youtuber Buenísimo A ver Ven Ya casi está Por terminar La partida Estamos perdiendo Como siempre Suele pasar Cuando grabo Un plugin Es realmente Mi mala suerte En gameplay Es realmente Algo increíble Porque El otro día Están intentando Grabar Minecraft online Que sería Jugando en Olimpo Craft Los juegos del Hambre Escapa de la bestia Y realmente No lo tuve Que subir Porque Ustedes dicen Bueno Pierde la partida Tampoco que sea Para tanto Pero Partidas desastrosas Me matan A apenas empezar Mientras estoy Grabando Realmente Es realmente Increíble Y mala suerte Lo que emplee Y siempre que no grabo Siempre que practico No Bueno Siempre que practico Realmente pasa Pasa eso Que Que voy perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Realmente Es increíble No pero Cuando juego sin grabar Siempre gano Cuando juego grabando Pierdo Simplemente Mala lógica Pax 2 Está volviendo Temible Infection Matado de personas Recuerda Lo con De la evolución Bueno A ver De que eso Ya estamos por perder Y wey De que realmente Por eso digo De las cosas Del canal De portar O todo eso Pero bueno A ver Vamos Termino ya Gameplay Termino ya Pierde Pierde Bueno Igual gente Vamos a dejar Gameplay hasta acá Si dan like Si dan like Siempre me termino Esto otra cosa El ending Wey Ending es para anime Pero Yo diría Mi forma de terminar Gameplay Siempre Pero siempre me equivoco Hay muy buena gente Acá Perfecto Ahora Hay muy buena Suscriban Siempre termino así Ven Eso lo estaba haciendo A propósito Claro Y wey gente Espero que les haya gustado Si dan like Comentan Y comparten Ahí bien Si dan like Comentan y comparten Con sus amigos A mi realmente Me ayuda un montón Suscríbanse para más Si les gustó este gameplay Y aparte subo Muchas cosas más Y wey gente Realmente Les digo chau chau Y un abrazo A sus amigos Naruto